Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Dios, aleluya Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate del problema y comienza a llamar a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvídate del problema y comienza a llamar a Dios Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, está conmigo a Él La malicia, los demonios y los yugos se van a caer Las cadenas se fumarán en el nombre de Jesús Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, está conmigo a Él La malicia, los demonios y los yugos se van a caer Las cadenas se moverán en el nombre de Jesús Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender Y comienza a llamar a Dios Si tú alabas a Dios, el Espíritu de Dios Olvídate del problema y comienza a llamar a Dios Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, está conmigo a Él La malicia, los demonios y los yugos se van a caer Las cadenas se moverán en el nombre de Jesús Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender Alabas a Dios, la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, está conmigo a Él El Espíritu de Dios, la paloma va a descender Tú vas a sentir el poder, está conmigo a Él La malicia, los demonios y los yugos se van a caer Pero yo le alabo, a mí quebranto Este Cristo, está aquí en la escalante Pero yo le alabo, a mí quebranto Pero yo le alabo, a mí quebranto Este Cristo Santo, que se lo vivió dentro de mí Pero yo le alabo, a mí quebranto Este Cristo Santo, que se lo vivió dentro de mí Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios, la iglesia nos será Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios, la iglesia nos será ¡Debamos! Que debemos estar orando Que en corta la acción Que entregan donde oramos Bajará la bendición Que debemos estar orando Que en corta la acción Y entregan donde oramos ¡Ajá! 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 Levantándolas al cielo, para que levanten el poder, levantándolas al cielo, poder, 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 Espíritu Santo y fuego, poder, poder, Espíritu Santo y fuego, poder, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Arací en la mano, levantándolas al cielo, para que van de poder Arací en la mano, levantándolas al cielo, para que van de poder Espíritu Santo y fuego, amor Arací en la mano, levantándolas al cielo, para que van de poder Fue poder, poder, poder Espíritu Santo y fuego, joder, joder Espíritu Santo y fuego, joder, joder Espíritu Santo y fuego, joder, joder, joder ¡El Espíritu Santo de Dios! ¡El Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a bajar las manos, levantándolas al cielo! ¡Para que baje el poder! ¡El Espíritu Santo de Fuego! ¡Vamos a bajar las manos, levantándolas al cielo! ¡Para que baje el poder! ¡El Espíritu Santo de Fuego! ¡Vamos a bajar las manos, levantándolas al cielo! ¡Para que baje el poder! ¡El Espíritu Santo de Fuego! ¡El Espíritu Santo de Dios! ¡El Espíritu Santo de Dios! ¡El Espíritu Santo de Fuego! 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 ¡El Esp El Espíritu Santo y Fuego 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 ¡Aleluya! 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 Aleluya!